Han pasado casi ocho años desde que Marjorie de Sousa y Julián Gil se convirtieron en padres de Matías Gregorio. La relación sentimental entre los actores no prosperó y comenzaron una larga batalla legal que culminó con la designación de la custodia total para la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro. Durante ese tiempo, el también conductor ha pagado la manutención del pequeño pero no tiene derecho a verlo, pese a sus llamados constantes por tener un acercamiento. Ahora, el famoso revela lo que está dispuesto a hacer para estar presente en la vida de su hijo menor. Mati, Matías, va a cumplir ocho años. Creo que las aguas están donde deben estar. De mi parte he curado muchísimo y he dejado que el tiempo pase y que sea Marjorie o Mati, que el día que ellos decidan, están en todo su derecho de hacerlo, de buscarme, yo voy a estar, mencionó Julián Gil a los medios de comunicación durante un evento en la Ciudad de México. Estoy dispuesto a hacer lo que sea y aceptar las condiciones que sean con tal de estar en la vida de Mati. El protagonista de la película Jesús de Nazaret está convencido que el encuentro se dará, incluso, sabe que existen ejemplos de otras celebridades que sufrieron casos similares al suyo y ahora mantienen contacto con sus vástagos. El encuentro es inevitable, entonces, creo que hay que ver también con qué historia está creciendo él, agregó. Para Julián Gil lo más importante es que Matías tenga un desarrollo adecuado en todos los sentidos, lo cual ha podido darle Marjorie de Sousa, según él percibe. Me gustaría contarle mi historia y empezar una historia con él. Ya el pasado, me imagino que Marjorie se lo estará contando de alguna manera, pero yo, conociendo a Marjorie también, dentro de todo pienso que sabrá hacerlo porque veo que a Matías creciendo bien, es un niño feliz. Está bien, mencionó. Si lo veo feliz a él, eso me da mucha tranquilidad.